Localizan en el circuito universidades el cuerpo sin vida de un hombre Encuentran droga en el aeropuerto de Querétaro, ahora al interior de envolturas de dulces típicos Gobernadores de México buscarán un encuentro con autoridades de Estados Unidos para abordar el tema de las alertas de viaje a destinos mexicanos Que exista mayor conciencia por parte de los Estados Unidos en términos generales De que los mexicanos o que nuestros países necesitan colaboración y que necesitan cooperación Aumenta la presencia de turistas nacionales y extranjeros en la Sierra Querétana